Bienvenidos, hoy en Aprendiendo Juntos conoceremos los cuatro pilares del sistema integrado de gestión de seguridad de procesos y los 16 elementos que lo integran. Veamos el pilar de compromiso, este está compuesto por tres elementos, vamos a revisar el primero, liderazgo y cultura organizacional, que define las políticas, el enfoque, los objetivos, responsabilidades y recursos con relación a la seguridad de procesos, asegurando el papel de los líderes, su presencia visible para la obtención de resultados y los comportamientos de acuerdo a los valores de la compañía. El siguiente elemento es cumplimiento de requisitos y estándares, en el cual se deben identificar estándares, códigos y normas técnicas aplicables al alcance y requerimientos del contrato, por ejemplo, normativas técnicas propios de los aliados, propios de Stork y establecidos por la industria, y los cuales deben estar referenciados en los procedimientos de operación y mantenimiento. El elemento de participación y comunicación con las partes interesadas provee los mecanismos de participación de los colaboradores y el cliente en seguridad de procesos, al estar directamente involucrados en la operación y el mantenimiento de las facilidades y estar expuestos a los peligros del proceso. En cuanto al pilar de entendimiento de peligros y riesgos, está compuesto por dos elementos, identificación de peligros, análisis de riesgos y controles y manejo de información y documentación. El primero define la identificación de peligros y evaluación de los riesgos y controles durante el ciclo de vida de las facilidades del proceso, para asegurar los mecanismos de control y la toma de decisiones con base en ellos. Cuando estamos identificando un peligro, debemos preguntarnos qué puede salir mal, qué tan malo puede ser o con qué frecuencia puede suceder. En cuanto al segundo, que es el manejo de información y documentación, establece que los procedimientos de OIM estén disponibles, cuenten con la calidad suficiente y que sean conocidos y cumplidos por todos los involucrados en los mismos. El conocimiento es fundamental para alcanzar la excelencia. Sigamos trabajando juntos.